El movimiento Hola Sector Externo PRM continuó este fin de semana con las celebraciones por el triunfo del presidente Luis Abinader, quien ganó las elecciones dominicanas como uno de los más votados en la historia de los países de la región. Entre amigos, compañeros de su movimiento y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, uno de sus líderes en el estado de Pensilvania tiró la casa por la ventana. Bueno, es importante una vez más que la comunidad dominicana siga creyendo en nuestra patria, en lo que está ocurriendo en la República Dominicana con la administración de nuestro presidente Luis Abinader y consideramos que estos cuatro años van a traer más esperanza para la comunidad dominicana del exterior y creo que nosotros deberíamos contribuir también a este campo. Rafael Marte, acompañado de otros dirigentes entre estos Modesto Liranzo, coordinador en Nueva York de Ola, y Lucilo Santos, presidente del PRM Nueva Jersey, Junior Figueroa, dirigente Ola, Filadelfia y otros. Dijo sentirse seguro en que Luis Abinader continuará haciéndolo bien con más obras, más programas sociales, mejor educación y sistema de salud y seguirá tomando en cuenta a los dominicanos del exterior. Bueno, hay obras que ya han continuado y hay muchas cosas que están todavía en stand-by. Esperamos que la educación siga mejorando, salud pública, que estamos en ese sector, siga mejorando y muchas otras cosas más de infraestructura en el país que hace falta. Es decir, que esperamos que el presidente tenga la oportunidad esta vez de trabajar con hombres, como hasta ahora ha hecho, que quieren el beneficio del país y la prosperidad de nuestra nación. Un compartir realmente de lo que es el equipo del sector externo de New Jersey, Pensilvania y Nueva York. Nosotros hoy estamos prácticamente celebrando en un compartir lo que fue la selección y el triunfo que le dimos a nuestro presidente, Luis Abinader. Y pienso que todos estos encuentros son sumamente importantes para mantener la dinámica del partido y reconocer también a la gente que trabajó, que salió a la calle, no obstante que en algún momento tuvo un diputado, pero salió a la calle a votar los votos para que el presidente Abinader y los tres diputados ganáramos bien a su posición. Saber de que la República Dominicana tendrá de la mano de Luis Abinader cuatro años más de justicia, cuatro años más de gobernabilidad, cuatro años más de transparencia y cuatro años más de desarrollo. Eso es lo que estamos celebrando aquí en una sola familia, que es el sector externo. La realidad es que fue un compartir cargado de emociones y esperanza de un país con mejores oportunidades, con un presidente, a juicio de muchos, diferente y con las mejores intenciones. Estamos apoyando este sector externo, un magnífico sector externo, no solamente porque sea aquí en Estados Unidos o en la guerra, pues, es más de mi hermano, sino porque es una realidad, el sector externo siempre ha sido una realidad. Y para decirte que estamos compartiendo después de un largo metraje de trabajo, hoy es la comunidad, hemos culminado y estamos celebrando entre amigos. Estamos aquí celebrando el triunfo de Ola con el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, compartiendo con amigos que aportaron a la campaña del presidente Luis Abinader, pero más que todo, con amigos que aportaron al país y que aportaron a que el país siga avanzando, siga cambiando, siga teniendo éxito. Estamos compartiendo con personas que más que políticos son dominicanos, son gente de familia y gracias a Dios que podemos pasar una tarde maravillosa aquí en la casa del compañero Rafael Macri. Me gustó mi amiga de mi compañero de mexicanos, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Pues, este triunfo ha pasado ya antes, es un triunfo como todos lo esperábamos, entonces ahora estamos de compañeros y amigos aquí disfrutando de esta tarde. Cabe decir que fue uno de los compartir o celebraciones del triunfo, como lo califican muchos, más concurrido y el más largo. Inició a las 9 de la mañana y concluyó a las 8 de la noche y otros se quedaron para el amanecer. Y sabemos Vanessa Vásquez, América al Día